saludos sean muy bienvenidos seres de luz y junto a nosotros reciban del siguiente mensaje saludos queridos amigos de gaia de la vida de la libertad venimos en paz yo a cita de la federación galáctica vengo con un breve mensaje de paz amor esperanza para los humanos a petición de ellos ha habido mucha especulación y muchos cambios en el cronograma con respecto a los resultados y no nos corresponde a nosotros predecir o decir con certeza que sucederá porque todo está en la divinidad y todo está en manos de la divinidad yo y es yo hay yo a cita hablamos como uno solo esta noche en la solidaridad de la hermandad venimos a hablarles esta tarde desde la olo cubierta de la nueva jerusalén que actualmente está muy cerca de su tierra y las energías de nuestra nave serían muy palpables en su planeta si nos reveláramos actualmente estamos escondidos en la ionosfera y esperando la autorización de sus gobiernos queremos deciros que no todo está perdido que todo se está encontrando la divinidad del ser humano está siendo redescubierta por sí sola lo que ha sido un proceso muy largo para todos los involucrados llevamos milenios trabajando en este proyecto con humanos hemos trabajado juntos durante tanto tiempo que somos hermanos en el verdadero sentido de la palabra ya que hemos compartido las cargas de los demás riendo en los buenos momentos y animándonos mutuamente a seguir adelante cuando todo parecía perdido pero no todo está perdido y nos gustaría reafirmarlo definitivamente todo se está encontrando a medida que gaia se eleva al lugar que le corresponde en el cosmos rodeada por la luz dorada de la luz en perfección y gracia lo que está sucediendo actualmente en vuestro globo es que aquellos que no tienen alma y que no son de la luz están siendo eliminados y reemplazados por hologramas o clones de modo que es muy difícil discernir a quien ven frente a ustedes en su vídeo las pantallas están realmente encarnadas o son una ilusión este es el momento de ejercitar un gran discernimiento y canalizar tu conocimiento interior con obstinada tenacidad no se rindan personal de tierra los necesitamos con urgencia gracias a ustedes queridos miembros del equipo de tierra esta misión pudo llegar tan lejos ustedes son los anclas del código los que lanzan la luz los que tejen la red los que sostienen la luz y has hecho este trabajo de luz como una segunda naturaleza en tu trabajo diario en el cuidado de quienes te rodean y es realmente hermoso poder hacerlo con tanto aplomo te felicitamos es gracias a ti que podemos llegar tan cerca porque tu trabajo de luz ha elevado la red de gaia la de la estructura cristalina y esto ha ayudado a mejorar a aquellos que escuchan y encarnan la luz a tal grado que el bucle es casi completo están sucediendo muchas cosas positivas en este momento que alientan sus corazones es la oscuridad del invierno en su hemisferio norte y muchos tienen pensamientos más oscuros no sucumbas a esto en la luz está la fuerza feroz de la alegría alegría no significa felicidad y sabemos que lo sabes pero repetimos es completamente posible estar profundamente triste y alegre al mismo tiempo es este extremo de emoción lo que hace que jugar en la red de la tierra sea tan beneficioso para la experiencia del alma la alegría se puede sentir profundamente en los momentos más oscuros sé que muchos no estarán de acuerdo lo cual está bien es tu propia experiencia pero cuando las nubes se abren y la lluvia se aclara no brilla mucho más el sol vemos muchos días maravillosos por delante de la humanidad preemos grandes alegrías para la humanidad 2024 es un año crucial todos habéis estado preguntando leyendo e investigando la astrología de este año y es cierto que muchas cosas en las estrellas indican que este es un año muy conmovedor un año crucial y eso es cierto pero no os desaniméis pensando que este será un año de preocupaciones será un año para tener en cuenta pero el que no preocuparse pues vosotros los trabajadores de la luz conocéis la verdad y ella os ha hecho libres conoces la verdad la luz y las arraigado así que no hay por qué tener miedo de hecho no queremos que tengas miedo de nada como como hijo de dios como fuente divina eres enorme inmensamente poderoso estáis aquí para ayudar a que una matriz que se desmorona se desmorone más rápido a través del amor mostrando la fuerza de vuestro amor y sosteniendo vuestra luz con mayor firmeza vemos una alegría radiante en su futuro vemos esperanza para los humanos vemos familias uniéndose y aceptando sus diferencias con gracia y facilidad vemos brotar la nueva tierra estás en la etapa de plántula las semillas han sido plantadas y ahora están apareciendo los brotes que se extienden hacia el sol y aparecerán más brotes hasta donde alcanza la vista hasta que de repente hay un jardín de magnífico verde y uno puede caminar en él y comer los deliciosos frutos de su elección son asita y esio hablando como uno solo esta noche ella pidió hablar con asita y esio también estuvo presente así que esta noche es una noche especial de dos por uno estamos muy contentos de haber hablado con usted nuestro querido personal de tierra eres la niña de nuestros ojos los adoramos y les agradecemos por su servicio a la luz terminado canalizado a través de mensajes celestiales